¡Chicos! ¡Les pedí que no pelearan! ¡Amo nuestra familia feliz! ¡Vivir en la calle es duro! ¡Oye, debilucho! ¿Qué tienes? ¡Danos tu dinero! Creo que alguien necesita ayuda. ¡Nunca volverás a lastimar a nadie! ¡Sal de aquí! ¡Se escaparon tan rápido! ¡Esto es tuyo! ¡Adiós! ¡Me siento tan mal por ese chico! ¡Te adoptaré! ¡Este es tu nuevo hogar! ¡Y él es tu hermano Jake! ¡Salúdense, chicos! ¡Se llevarán genial! ¡Tengo que ir a salvar al mundo! ¡Mamá dijo que necesito comprar ropa nueva! ¡Tengo una mejor idea! ¡Me quedo con esto! ¡Mira, Ron! ¡Es Iron Man! ¡No importa! ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Ven conmigo! ¡Hola, hijo! ¿Dónde está Ron? ¡No lo veo! ¡Ni idea! ¡Algo está mal aquí! ¡Jake, dime la verdad! ¡Está en la cárcel! ¿Qué? ¡Muévete, Jake! ¡Esta cárcel, bien! ¿Cómo te va, cariño? ¿Te están intimidando? ¡Déjalo salir ahora mismo! ¡Sí, señora! ¡Olvidé las llaves! ¡Espera! ¡Oye! ¡Puedo hacerlo yo sola! ¡Eres libre, hijo! ¡Lo siento mucho, señora! ¿Me da su autógrafo? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Nuestro almuerzo! ¡Gracias, perdedor! ¡Estás a dieta ahora! ¡Gracias, perdedor! ¡Gracias, perdedor! ¿Quién está intimidando a mi hijo? ¡Buen disfraz, mamá! ¡Capa genial o lo que sea! ¿Qué? ¡Lo están pidiendo! ¡Gracias, perdedor! ¡Gracias, perdedor! ¿Qué es esto? ¿Un hada? ¿Un payaso? ¡Oh! ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Aquí está tu almuerzo, cariño! ¡Bravucones otra vez! ¡Oh! ¡Lo siento, profesor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes una más! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Ron, limpia la cocina! ¡Jake, limpia aquí! ¡Ya terminé! ¡Dejaré algo de basura para Ron! ¡La cocina está tan limpia! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡No es mío! ¡Ya veo! ¡Sostén mi bolso! ¡Jake, recoge tu basura! ¡Pero mamá! ¡Déjame jugar con tu Simple Dipple, Jake! ¡No! ¡Qué codicioso! Ron, ¿qué pasa, cariño? ¡Jake no me deja jugar con su Simple Dipple! ¡Aquí tienes dinero para un Simple Dipple! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oye, mamá! ¿Esto parece un Simple Dipple? ¡Oh, mi bebé es tan talentoso! ¡Déjame ayudarte! ¡Aquí tienes un nuevo Simple Dipple! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo pedir prestado tu Simple Dipple? ¡No! ¡Eso es todo! ¡Estoy harto de ti! ¡Detente! ¡Levántate, Ron! ¡Oh, wow! ¿Estás herido? ¡Gracias, mamá! ¡Odio a Ron! ¡Ups! ¡El jarrón de mamá! ¡Mamá me va a matar! ¡Necesito pegarlo ahora mismo! ¡Jake, ¿qué estás haciendo? ¡Déjame ayudar! ¡Nada puede ayudarme! ¡El jarrón está arruinado! ¡Soy el campeón mundial de rompecabezas! ¡Puedo volver a armar cualquier cosa! ¡Mi jarrón! ¡Mis chicos finalmente se llevan bien! ¡Dulces sueños, Jake! ¡Hora de dormir, Ron! ¡No puedo! ¡Tengo que terminar mi tarea! ¡No te preocupes! ¡Sólo vete a dormir! ¡Me ocuparé de todo! ¡Y verteré el conocimiento directamente en la cabeza de Ron! ¡Carga completa! ¡Será un genio mañana! ¡Escuchemos a... ¡Ron! ¡Por qué siempre yo! ¡Sé todas las fórmulas! ¡Soy un genio de las matemáticas! ¡Mire, profesor! ¡Lo resolví todo! ¡¿Qué? ¡Esta es la clase de geografía, genio! ¡Lo siento, profesor! ¡Toma esto, Ron! ¡Siente la ira de mi espada! ¡Quietos! ¡Estos juegos son peligrosos! ¡Jueguen con un puppet en su lugar! ¡Vuelvan! ¿Qué? ¿Dónde está mi espada? ¡Oh! ¡Me encantan los puppets! ¡Haz puppets! ¡No la guerra! ¡Adiós, mamá! ¡Buena suerte hoy, chicos! ¡Tienen un examen hoy! ¡Empiecen! ¡Ayuda! ¡No estaba listo para esta prueba! ¡Mi hijo necesita ayuda! ¡Las preguntas son demasiado difíciles! ¿Qué? ¿El bolígrafo sabe las respuestas? ¡Pero cómo es posible! ¡Tes la respuesta correcta! ¡Oh! ¡Gracias, mamá invisible! ¡Mamá, ayúdame también! ¡Está bien! ¡Déjame llevarme tu hoja de respuestas! ¡Ahora cópialo! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¿Qué? ¡No se permite copiar! ¡Ups! ¡Mamá, superé mi examen! ¡Y yo fallé! ¡Gracias, mamá! ¡Guau! ¡Buen pastel! ¡No lo toques! ¡Es para el cumpleaños de Ron! ¡Ron siempre consigue lo mejor! ¡Tampoco arruines mi regalo! ¿Dónde está mi pastel? ¿Qué? ¡Y dejaré evidencia en la cara de Ron! ¡Chicos! ¿Quién se comió el pastel? ¡Fue Ron! ¡No! ¡No fui yo! ¡Me tendieron una trampa! ¡Espera! ¡Me daré cuenta de esto! ¡Solo tengo que leer sus mentes! ¡Jake! ¡Fuiste tú! ¡Oh, no! ¡Ron! ¡Vamos al parque de atracciones! Jake, tengo una tarea para ti. ¿Por qué me comí ese estúpido pastel? ¿Te gustó nuestra super mamá? Entonces comenta a continuación y dinos si te gustaría tener una familia de superhéroes. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!